Hola que tal amigos acordinísticos hoy en esta su primera clase del módulo 2 vamos a ver la escala de mi bemol iniciamos vamos a comenzar situándonos en el cuarto botón de la hilera del medio y nos ponemos ahí en el dedo 3 es el dedo del medio empezamos el movimiento hacia afuera encontramos el sonido ya que encontraste el sonido seguimos estamos aquí cuarto botón y pasamos hacia enfrente a la tercera hilera movimiento primeros dos dedos muy bien ya que estamos aquí habíamos pasado al tercer botón de la tercera hilera vamos a bajar hacia la hilera del medio nuevamente es decir abajo de donde empezamos vamos una vez más desde arriba enfrente y abajo siempre hay cambios de dedos ya que estamos aquí abajo vamos a pasar a enfrente una vez más entonces vamos a hacer desde arriba empezamos enfrente abajo y enfrente muy bien ya tenemos hasta ahí cuando tengas hasta ahí sigues habíamos terminado en el cuarto botón de la tercera hilera y ahora vamos a irnos hasta la primera hilera en este si bemol que tú ya conoces tú ya lo conoces porque lo vimos en la escala pasada entonces vamos a empezar desde arriba terminamos aquí con dedo dos y nos vamos a pasar abajo el si bemol con dedo cuatro te recuerdo todo es para afuera ya que estamos aquí en el si bemol vamos a irnos hacia enfrente como si empezáramos la escala de si bemol es decir toda esta hilera aquí en horizontal vamos si bemol enfrente y enfrente ya para terminar bajamos estamos aquí en tercera hilera y bajamos a la segunda hilera vamos desde arriba ya que terminamos la escala hacia abajo ahora la podemos repetir pero hacia atrás vamos a colocarnos en el botón que terminamos justo con el mismo dedo que terminamos también ese es el dedo del medio pulsamos y ahí vamos para atrás arriba atrás toda la hilera subimos a tercera hilera atrás subimos y atrás una vez un poco más lento donde habíamos terminado subimos a tercera hilera cambiando el dedo atrás atrás arriba a tercera hilera atrás subimos a tercera hilera y terminamos atrás muy bien entonces toda la escala nos va a quedar así empiezas de nuevo empiezas de nuevo ahora nos vamos a aprender el nombre de las notas en la escala nos situamos en donde empezamos como esta es la escala de mi bemol las escalas siempre empiezan y terminan en el nombre de su nota es decir esta nota es mi bemol y por eso la escala se llama mi bemol entonces de ahí pasamos enfrente sigue fa y abajo sol una vez más mi bemol fa y sol enfrente la bemol ok ve los diciendo en voz alta tú también para que los vayas aprendiendo mi bemol fa sol la bemol abajo si bemol do re vamos de arriba una vez más mi bemol fa sol la bemol si bemol do re y terminamos el mi bemol otra vez este mi bemol es igual al de arriba pero más agudo este es mi bemol grave y terminamos el mi bemol agudo ahora vamos a hacer un dictado de las notas de la escala de mi bemol para que las memorices mucho mejor empezamos fa mi bemol sol mi bemol sol sol la bemol fa la bemol la bemol mi bemol la bemol Si bemol Fa Si bemol Sol Do La bemol Mi bemol Si bemol Re La bemol Pa Re Mi bemol Agudo La bemol Sol Mi bemol Si acertaste correctamente la mayoría de las notas puedes seguir a la otra parte del video. Y si tuviste algo de problemas puedes regresar a la escala o regresar al dictado y memorizar bien las notas. Si ya lograste tocar la escala te darás cuenta que esta sola conforma una parte de los botones del acordeón. Y que pasa con los botones de abajo? Bueno, a continuación lo veremos. Nuestra escala terminó en mi bemol. Eso quiere decir que a partir de este mi bemol nosotros podemos continuar a realizar la misma escala hacia abajo. Mi bemol Mi bemol Sol La bemol Si bemol Si tu no tienes un acordeón de 34 botones te darás cuenta que pues este último botón tu no lo tienes. Si tu tienes un acordeón de 34 botones puedes seguir con la escala exactamente como esta atrás. Y hacia atrás. Si tu acordeón no tiene estos últimos tres vamos a ver que es lo que podemos hacer. Nosotros venimos aquí. Mi bemol Fa Sol La Este La lo vamos a hacer hacia adentro Y después pasamos al último botón Una vez más. Mi bemol Fa Sol La Ese La bemol lo hacemos hacia adentro De ahí pasamos a tu último botón en la hilera del medio Tocamos enfrente Una vez más. Mi bemol Fa Sol La bemol Hacia adentro La bemol Este es un Si bemol hacia adentro Hacia afuera es La bemol Hacia adentro es Si bemol El último botón es un Do Enfrente Re Y de ahí vamos a hacer hacia arriba Y hacia adentro . Que este sería el último Mi bemol Una vez más Mi bemol Fa Sol La bemol Hacia adentro Si bemol El último es Do Enfrente Re Arriba y adentro Mi bemol Ahora nos toca hacer esta escala pero hacia atrás Empezamos, mi bemol hacia adentro, hacia afuera y abajo está re, atrás está do, adentro en la tercera hilera está si bemol, afuera en el mismo botón la bemol, atrás sol, arriba fa y atrás terminamos el mi bemol. Te recuerdo, esta digitación es solamente si no tienes estos tres botones de abajo, pero si los tienes puedes pasar exactamente como los tenías arriba. Ahora practica el dictado que habíamos visto en el mismo video, pero con la escala de abajo. El objetivo de estas escalas es que tú las puedas tocar, primero la de arriba, después la de abajo y después las dos juntas sin parar. Un ejemplo, venimos de arriba a mi bemol, regresamos, y luego vamos a hacer la escala de abajo. Ya que las terminaste las dos así, ahora vamos a juntarlas. Cuando llegamos a este mi bemol, tú no vas a volver a presionar el botón, sino que vas a seguir como venías. Empezamos. Ya para finalizar, vamos a encontrar las diferencias entre la escala de si bemol y la de mi bemol. Para empezar, la escala de mi bemol empieza en mi bemol y la escala de si bemol empieza en si bemol. Esa es la principal característica. Después nos encontramos que si tocamos la escala de si bemol, tenemos si bemol, do, re, mi bemol, fa, sol, la y si bemol. Entonces, la diferencia es que en si bemol nosotros tocamos la y en mi bemol tocamos la y en mi bemol tocamos la bemol. Aunque las dos notas se llaman la, una la y la otra la bemol. Son completamente diferentes, son dos notas distintas y esas notas nos cambian bastantes cosas en la música. Puedes hacer, comprobar que si tú tocas la y la bemol al mismo tiempo, no suena nada bien. Es por eso que son dos notas diferentes y se usan para diferentes escalas. Te recordamos que te suscribas a nuestro canal para que sigas recibiendo los videos que estamos subiendo. Además de que también nos encuentres por Facebook. Hasta luego.